Estoy emocionada con los vestidos nuevos. 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 El niño necesita camisetas nuevas. 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 Necesitamos camisetas y camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas. Nosotros necesitamos camisetas para la fiesta. 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 Nosotros necesitamos camisetas. Nosotros necesitamos camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. We need dresses and t-shirts for the party. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. We need dresses and t-shirts for the party. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. 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 We need dresses and t-shirts for the party. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. 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 We need dresses and t-shirts for the party. Do you have pretty t-shirts for the concert? ¿Tú tienes camisetas bonitas para el concierto? 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 Do you have pretty t-shirts for the concert? ¿Tú tienes camisetas bonitas para el concierto? 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 Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. I am excited about the new dresses. Estoy emocionada con los vestidos nuevos. 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 Estoy emocionada con los nuevos vestidos nuevos. El niño necesita camisetas nuevas. 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 The boy needs new t-shirts. The boy needs new t-shirts. El niño necesita camisetas nuevas. 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 Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. We need dresses and t-shirts for the party. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. 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 We need dresses and t-shirts for the party. Do you have pretty t-shirts for the concert? ¿Tú tienes camisetas bonitas para el concerto? 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 ¿Tú tienes camisetas bonitas? I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses. I am excited about the new dresses. Estoy emocionada con los vestidos nuevos. 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 estoy emocionada con los vestidos nuevos estoy emocionada con los vestidos nuevos estoy emocionada con los vestidos nuevos i am excited about the new dresses estoy emocionada con los vestidos nuevos 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 i am excited about the new dresses the boy needs new t-shirts El niño necesita camisetas nuevas. El niño necesita camisetas nuevas. El niño necesita camisetas nuevas. The boy needs new t-shirts. El niño necesita camisetas nuevas. 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 The boy needs new t-shirts. The boy needs new t-shirts. The boy needs new t-shirts. El niño necesita camisetas nuevas. 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 Los niños necesita camisetas nuevas. El niño necesita camisetas nuevas. El niño necesita camisetas nuevas. El niño necesita camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y 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 camisetas. Nosotros necesitamos vestidos y camisetas para la fiesta. 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 Nosotros necesitamos vestidos y camisetas. Nosotros necesitamos camisetas para la fiesta. Nosotros necesitamos vestidos y 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 camisetas para la fiesta. ¿Tú tienes camisetas bonitas para el concierto? 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 ¿Tú tienes camisetas bonitas? Yo quiero comprar muchos vestidos bonitos. I want to buy a lot of pretty dresses.